El COVID-19 podría no ser una pandemia. Entonces, ¿qué es? Bienvenidos. Ya ha pasado un año desde que el COVID-19 cambió la vida de todo el mundo. A pesar de la alarma, la incertidumbre y el miedo, los científicos continúan investigando a esta enfermedad. Como el COVID-19 fue catalogado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia, los países tomaron medidas preventivas antes de esta. ¿Cómo cortar las vías de transmisión viral para controlar el patógeno? Por este motivo, se cerraron aeropuertos, negocios, bares, entre otros. Entonces, ¿qué es una pandemia? La pandemia viene de la palabra griega pandemos. Demos significa la población y pan significa todos. Por lo tanto, pandemos es un concepto en el que existe la creencia de que la población del mundo entero probablemente estará expuesta a esta infección. Y potencialmente, una proporción de ellos se enfermaría. Ahora, según Richard Horton, editor jefe de la revista científica The Lancet, una de las revistas más prodigiosas de la medicina, propuso el concepto de la sindemia a lo que está sucediendo con el COVID-19 y no pandemia. Horton explica que por un lado está el SARS-CoV-2 y por otro una serie de enfermedades no transmisibles como el cáncer, diabetes, hipertensión. Estos dos elementos interactúan en un contexto social y ambiental, caracterizando por una profunda inequidad social. Aquí, si cambiamos estas condiciones, el impacto de estas enfermedades será peor. Y por ello debemos considerar al COVID-19 no como una pandemia, sino como una sindemia. La palabra sindemia fue acuñada por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en los años 90 para explicar una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. También recalca que cuando estas dos se unen junto a los factores ambientales y sociales, provocan que la población sea más vulnerable a su impacto. Por ejemplo, esto sucedería en países que no tienen mucha pobreza o países que tienen un alto porcentaje de personas que sufren enfermedades como las antes mencionadas, cáncer, diabetes, entre otras. Esto se llegó a conocer cuando hace más de dos décadas, un grupo de científicos investigaban el uso de drogas en comunidades de bajos ingresos en Estados Unidos. Los investigadores vieron que esta investigación fue que de las personas que se inyectaban drogas sufrían una cantidad de otras enfermedades como la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Por esto, los investigadores se empezaron a preguntar cómo estas coexistían en el cuerpo y concluyeron que en algunos casos la combinación amplificaba el daño. Por esto, cuando se compara con lo que está sucediendo con el coronavirus, se puede analizar que personas con diabetes, cáncer, problemas cardíacos y otros factores son mucho más probables de contraer la enfermedad. Y justamente este valor tiene un repunte de comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas. Ahora, aquí tiene que venir el análisis de cómo combatir esta sindemia. Esta, según la postura compartida de varios médicos, dice que se podría detener el avance de la propagación en el impacto. Si se pone atención a las condiciones sociales que hacen que ciertos grupos sean más vulnerables a la enfermedad. Hasta el día de hoy, la acción de los gobiernos ha sido el confinamiento. Pero en este caso, los científicos proponen que para detenerla hay que fijarse en condiciones subyacentes que hacen posible una sindemia. La realidad es que no se puede detener una próxima pandemia o se puede terminar con el COVID sin enfocarse en los puntos que la empeoran. Después del SIDA, el Ébola y el SARS, el Zika y ahora el COVID-19, el mundo debería combatir enfermedades como las antes ya mencionadas para que nuevas epidemias no pongan en riesgo a millones de vidas. Por este motivo, los investigadores han dicho que se debería abordar los factores estructurales que hacen que a los pobres se les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada. Si no se toman en cuenta estos datos, se corre el riesgo que nos podamos enfermar o enfrentar a otra pandemia como la del COVID-19 en el tiempo que tome que una enfermedad existente se escape del mundo animal y pase a los humanos. Esto continuará ocurriendo a medida que sigamos invadiendo el espacio de las especies salvajes o la raíz del cambio climático. También la deforestación. Por último, The Lancet, Richard Horton concluyó que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protectora sea una vacuna, ya que la búsqueda de la solución para el COVID-19 puramente biomédica fracasará. Por este motivo, piden a los gobiernos que diseñen políticas para encontrar una solución frente a estas desigualdades, ya que nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras frente al COVID-19. ¿Qué opina usted de este tema? Déjemelo saber, haga su comentario y por favor dele un me gusta a este video. Suscríbase a este canal. Muchas gracias porque usted es parte de esta familia. Y aquí, ya que usted se ha quedado hasta el final de este video, vamos a ver si usted es la persona ganadora del día de hoy. Y aquí tenemos ya a la persona que acaba de ganarse el libro de Haciendo Negocios en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Hasta el próximo video.